Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al primer episodio de Hally on the Man del 2022. Bueno, realmente grabado en 2022 porque este mes pues tuvimos un pequeño calentamiento, por decirlo así, con el video que tiene que ver con el sangue obsal, que si no lo han visto por ahí anda. Mi nombre es Betsy Constantino, bienvenidos de nuevo a Hally on the Man y comenzamos. Bueno, esto sigue siendo bastante torpe, Dan y yo seguimos un poco a la distancia. Y pues bueno, imagínense a Dan en lo lejos haciendo el gritito. Comenzamos. Y bueno chicos, bienvenidos a Hally on the Man, primer episodio del 2022. Estamos súper emocionados de darles la bienvenida y estoy súper súper contenta porque 2022 empieza con un año lleno de dramas coreanos. Hoy precisamente vamos a hablar del drama que está en boga o del drama que está desde hace dos semanas en el número uno de Netflix en México y en muchos otros países. Estamos hablando de Estamos Muertos que debo confesarles que cuando yo vi el tráiler dije, híjole, nosotros traen a Busan, saben que últimamente nos hemos vuelto un poco especiales con las series. Y no es por payasada, no es porque nosotros seamos como súper críticos o tengamos muchísimas credenciales como para recomendarles de dramas súper complejos, ¿no? Hemos hablado de todo. Pero específicamente tenía miedo de que un drama de zombies fuera, pues, ¿cómo decirlo? Extremadamente predecible. No nos pasa con Estamos Muertos, es un gran contenido y por eso sigue estando en el número uno hasta esta semana en Netflix. Yo creo que va a estar de aquí a dos semanas más. Y, bueno, chicos, quiero decir antes de empezar a platicarles o hacer el review, que yo estoy muy contenta porque a partir de Squid Game, Juego del Calamar, siento que la gente empezó a abrirse a los dramas coreanos. Sweet Home hizo lo suyo, también estuvo en tendencias un rato, pero no como el Juego del Calamar, ¿no? Que todo el mundo se volvió loco, incluso la gente que no veía drama se puso a ver Juego del Calamar. Y, bueno, ahora con este precedente de Oh, por Dios, Corea hace grandes cosas, pues, sale Estamos Muertos y la verdad es que no nos decepciona en términos de calidad. En términos de guión hay unas lagunas medio raras que ahorita vamos a platicar, pero en términos de producción es espectacular, fotografía espectacular, excelente elenco. Entonces vamos a hablar un poquito de qué onda, de qué se trata, qué pasa con Estamos Muertos, ¿no? Y me encanta el título porque realmente es una historia, es una historia muy sencilla, ¿no? Cuando hablamos de zombies, y debo expresar esto porque particularmente me encantan las películas de zombies y he visto bastantes, siento que siempre tienen elementos que nunca van a faltar, ¿no? El paciente cero, el científico loco que crea el virus, básicamente el sobreviviente o los sobrevivientes, grupo de sobreviviente o el sobreviviente, si es que es uno. Y, bueno, el ejército metido en todos lados, ¿no? Y eso no falta en Estamos Muertos, vamos a ir desglosando un poco la historia. Hablando específicamente ya de la reseña, trata de la historia más sencilla que se puedan imaginar. Es decir, está Cheong Sang, recuerden que soy la peor con los nombres, sí, niños, estudio coreano, pero los nombres y yo, o sea, los nombres con Betsy no son la mejor opción. Entonces, si pronuncio mal el nombre de un actor, discúlpenme, o sea, por favor, fans de cierto actor o de cierta actriz, no me maten, ¿no? La historia de Cheong Sang, que es interpretado por Jung Chan Jung, espero haberlo dicho bien, que es un chico maravilloso. Este es un chico que está, por cierto, enamorado de su vecina que se llama Onjo, que es interpretada por Park Ji-hoo, espero haberlo dicho bien. Y, bueno, ellos viven en un edificio, la mamá de Cheong Sang vende pollo frito y, bueno, están a punto de abrir un restaurante, ¿no? Este es el contexto de los dos personajes principales, hay muchos más. Algo interesante de Estamos Muertos es que hay muchísimas historias que se entrelazan y conforme va pasando la historia nos van dando detalles. Entonces, a partir de esta, esta es la historia principal, pero hay una historia paralela que es la que comienza a dar pie a que sea una historia de zombies. Como tal, tenemos al profesor de ciencias, realmente no me acuerdo de su nombre, pero él tiene un hijo que en la primera escena, ahora sí hablando de la primera escena, vemos a un grupo de bullies, esto es muy, muy, muy recurrente en las historias coreanas y Estamos Muertos fue una de sus primeras dramas coreanos o telenovelas coreanas, como quieran decirle. La parte del bullying es un tema muy fuerte, muy escabroso en Corea, por lo cual lo van a ver en todos los dramas o es algo muy recurrente, ¿no? Así como los matones o los cobradores en otros dramas, eso mismo pasa con la bolita de bullies y el chico que es buleado, ¿no? Siempre lo van a ver en los dramas, es un elemento que ya nos sorprende. Entonces, bueno, la primera escena está este grupo de bullies haciéndole ver su suerte a un pequeño, que es un jovencillo ahí, que si no me equivoco es Jinu, Jinu, algo así. Y lo que sucede con este chico es que de repente lo están molestando y simplemente comienzan a golpearlo y él comienza a tener reacciones básicamente como si fueran las de un animal, ¿no? Y comienza a tener reacciones muy extrañas en su cuerpo y de pronto en la pelea básicamente lo tiran como de un cuarto piso, realmente no estoy segura que sea un cuarto piso, pero sí es un edificio muy alto, perdón, pero la otra vez de lengua. Y lo que pasa con este chico es que lo llevan al hospital, llega su papá y se lleva el cuerpo del chico, ¿no? Al final este chico comienza a ser el paciente cero o por decirlo así es la persona portadora del virus. ¿Cómo se unen las historias? Bueno, él es profesor de ciencias, trabaja en el edificio del Instituto Hyosan, así se llama, que es un distrito en Corea del Sur. y él está un día fuera del laboratorio y simplemente los alumnos comienzan a limpiar el laboratorio una chica entra a su oficina, abre la puerta y se encuentra con un cubículo o sea, perdón, aquí es cuando entra un poco la parte de por favor tengan sentido común gente a ver, si el hámster se está comportando raro, no metes la mano o sea, no es mala onda, pero no metes la mano entonces esta chica lo que hace es simplemente meter la mano es bordida por el hámster y ahí comienza la historia el hámster trae el virus que tenía el hijo del científico loco básicamente y por alguna razón extraña llega el profesor se da cuenta que la muerde y la secuestra, la encierra dentro del laboratorio y ella se convierte en el paciente cero de la escuela quizás son algunos spoilers, pero déjenme decirles que esto va a pasar en los primeros 20 minutos del primer capítulo así que no les estoy dando como muchísima información a partir de esto, bueno, comienza a haber una búsqueda dentro de la escuela y entre los estudiantes de la chica porque pues ella no regresa a su casa y pues obviamente lo reportan a la escuela y comienza la búsqueda de, oigan, no vieron a esta chica alguien sabe algo de ella van e incluso interrogan al profesor de ciencias y él niega rotundamente que la haya visto y entonces pues simplemente ella comienza a mutar empieza a tener esta infección porque pues al final de cuentas es un virus y para no hacer el cuento largo dentro de esta parte ella escapa logra llegar a su salón está como semi-convertida por decirlo así y entonces dice el profesor de ciencias me hizo algo y básicamente eso es lo que sucede la llevan a la enfermería de ahí se la llevan al hospital pero la chica ya lleva el virus entonces no solamente el virus se queda en la escuela pasa a ser algo de mayor magnitud y eso es lo que pasa básicamente en el primer capítulo es una historia de zombies super fácil, super real super el virus se expande en megafriega pero tiene algunos elementos que creo que carecen pues bueno de sentido algunos elementos que están como de más hay algunas historias que son extremadamente sentimentales ahorita que lleguemos a la parte de lo que no nos gustó se los voy a platicar pero bueno eso es básicamente a grandes rasgos lo que sucede ahora vamos a hablar un poco y a detalle sobre los personajes que van en esta historia y quiénes son los personajes quién es el elenco quiénes hacen posible esta historia hace rato les había comentado que Jun Chan Jung por favor no me golpen si está mal pronunciado el nombre que es el chico que hace a Chun Sa básicamente es un chico es un actor que yo siento y por favor no me maten todos sus fans pero siento que este es el trabajo más sobresaliente de su carrera muchos de los actores que vamos a ver en esta serie son chicos que han estado en varios dramas con algunos personajes secundarios o en web dramas pero siento que no han tenido sobre todo hablando de los cuatro principales que ahorita voy a mencionar que dentro de ellos está Jun Chan básicamente siento que no han tenido y que este es el papel que los va a catapultar a la fama además de este hombre está Parji Hu que es quien hace a Onjo que es una chica que me encanta se me hace súper natural se me hace súper linda súper niña súper bonita y entonces pues básicamente estos dos personajes competen o hacen la hija principal y por otro lado está Park Solomon que si ustedes no han visto Nota Venganza si no me equivoco es la número dos es fantástica es fantástica entonces Park Solomon es un chico súper súper guapo he visto de hecho varios memes que dicen así como vi estamos muertos por la trama y la trama es Park Solomon la verdad es que es guapetón el chiquillo a mí en lo particular ya una fan consagrada de casi 30 años pues no es un chiquillo está muy chiquitín para mí pero bueno fantástico y luego está mi amor mi preciosura mi vida que es Cho Ji Hyun que es la que hace el papel del Namra ella tiene un papel o bueno un personaje muy importante en la historia conforme vayan viendo la serie si no la han visto hasta este momento tiene un papel fundamental de la historia entonces pues básicamente ella y porque creo que es mi amor mi vida ella sale o ella es yo creo que la más conocida dentro del elenco que ella sale en Skull 2021 por cierto vamos a hacer reseña de Skull 2021 espérenla con Kim Jo An mi vida mi amor y se me hace súper súper hermosa y además tiene mucho talento a mucha gente y he visto y he leído comentarios también sobre la serie en la cual se quejan un poquito de que pues simplemente no les gusta como actuando a ella creo que independientemente de ella tiene buenos papeles en las series también sale en pasillos de hospital entonces bueno la verdad es que creo que ellos cuatro hacen la serie más otros personajes que bueno ustedes van a reconocer al instante en cuanto los vean pero bueno en particular estos cuatro personajes son los que hacen la serie y son los que vamos a seguir consecutivamente durante toda esta pues sí como en cualquier parque de su ambito de esta lucha por sobrevivir hablando estrictamente sobre lo que nos gustó además de la producción y la fotografía que ya sabemos que los coreanos se pintan solos para hacer este tipo de videos producciones películas series etcétera que son un formato de cine ¿no? fantásticos el guión el primer capítulo está bueno ¿no? o sea yo creo que en general en mi super descripción Betsy dijo que el primer capítulo está bueno y por eso la voy a ver no, no, no a lo que me refiero es que tiene historia tiene un muy buen guión creo que tiene buen desarrollo de personajes y ese es un punto muy bueno en los primeros capítulos de la historia pero conforme se va desarrollando y este es como mi cambio a lo que no me gustó es que se me hace que en algunos casos hay de más guiado desarrollo de personaje entonces pues bueno a ustedes seguramente a algunos les encantará eso a mí en lo particular pues no me encantó porque ya así como de ya o sea están los zombies ya se los hubieran comido vamos corran ¿no? yo con mi ansiedad y estos tipos tomándose su historia para recordar a alguien o llorar a alguien entonces bueno eso está interesante ¿no? o sea creo que es un punto bueno al inicio al final de la historia llega a ser un poquito chocante pero bueno o sea solamente es de gustos otra cosa que nos encantó además del elenco que yo ya dije que se lleva un 10 es las razones por las que el científico crea el virus aquí sí voy a dar un spoiler así que please dan ponen el spoiler alert por acá si no lo han visto por favor quiten este video bueno no o sea realmente no es como algo relevante y no les va a cambiar nada creo que las razones por las que el virus es creado son completamente válidas y lógicas ¿por qué? el científico se da cuenta que su hijo sufre de bullying y trata de ayudarlo y conforme trata de ayudarlo nadie hace nada y entonces se experimenta esta parte muy muy fuerte de pues del clasismo coreano y eso se va a ver aún mayormente reflejado con otros dos personajes que ahorita vamos a hablar de ellos porque creo que ellos hacen toda esta crítica social de la parte coreana voy a dedicar un apartado específico para esa pareja de personajes pero a lo que voy es una persona o alguien débil tiene que mutar para poder defenderse de cualquier depredador por decirlo así entonces el científico nota que a su niño le hace falta valentía y entonces empieza a tomar pues partes de un ratoncito con rabia y crea un virus pensando que si su hijo muta se va a volver más fuerte y va a poder defenderse obviamente con algo biológico no se juega y entonces muy 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 cierto es que pues obviamente se le sale de control porque pues es biológico tú no sabes cómo va a reaccionar un cuerpo pero la cosa es que me parece muy lógico y creo que tiene una crítica social muy fuerte la serie dentro de lo que es el clasismo coreano no el racismo que también existe en coreano sino el clasismo coreano que también es muy fuerte que es necesario quizás criticar hablemos ahora si de la parte de la crítica social y por qué digo que hay una pareja de personajes y ustedes lo ven no si ustedes lo notan conforme van viendo el capítulo o los capítulos los primeros cuatro capítulos sobre todo que está Najon que es un personaje interpretado por Yumi y Yumi esta chica si ustedes no la reconocen por nombre como yo la van a reconocer inmediatamente porque ella sale en el juego del calamar ella juega las canicas con la otra chica y es la que básicamente le da su lugar para vivir entonces esta chica que cosa tan maravillosa de interpretación dentro de las cosas que sí nos gustaron estará que salga ella dentro de las que no nos gustaron estará que su personaje es horroroso porque es una niña rica viene de familia adinerada y se la pasa molestando constantemente a un personaje llamado Kyansu que es interpretado por Hamsu Min que básicamente es un chico que vive en las subsidiarias de gobierno en estos edificios que dona el gobierno para algunas personas necesitadas y constantemente bueno la traducción al español o subtítulos al español le dice Susi que es alguien que vive pues del gobierno y entonces básicamente ella hace todo el tiempo esa diferenciación de estatus social lo cual es pues bastante desafortunado en el sentido no de la serie sino desafortunado de que pasa en la vida real en Corea en el sentido de la serie creo que le da este tema social y que sigue pensando los ricos sobre los pobres los fuertes sobre los débiles etc entonces todo el tiempo está esta parte de la idea de no del bien y el mal sino de quién es el más fuerte y de quién sobrevive y constantemente va pasando en la historia entonces el guión se gana un 10 en esa parte de crítica social al clasismo coreano sucede en México no estoy diciendo que en Corea sea más fuerte que aquí sin embargo pues es algo muy notorio en la serie vamos a hablar sobre lo que no nos gustó hay un personaje que es básicamente uno de los personajes más odiados y más incómodos de la serie y tal vez aquí también valga la pena poner el spoiler alert hay un tipo o sea que no voy a decir quién es para no ser tan spoiler que no se muere y no se muere que incluso o sea lo comen los zombies entonces cuando cuando el virus comienza a mutar porque simplemente pasa que el virus tiene inteligencia etc esto es otra parte de spoiler y no muere o sea y su único cometido es matar a alguien entonces como de han visto este meme que dice wey ya o sea yo estaba topo el tiempo viendo el drama es como de wey ya déjalo vivir ya supéralo get over it come on o sea de verdad si me estresó muchísimo este personaje porque llega un punto en el que dices ay ya 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 supéralo o sea ya vete y muérete o sea ya muérete este personaje lo odie debo decirles al contrario del personaje de Nayeon que creo que tiene todo el sentido del mundo y que si la odias y dices cuando se muere la neta es que dices ay que bien que se murió pero me pasa sin pena ni globiada que no nos gustó al final de la serie el último capítulo en particular el final estuvo bien simplemente bien a secas no me pareció absolutamente nada extraordinario de hecho me parece muy predecible la serie pero bueno aquí quiero hacer una observación muy puntual simplemente es predecible porque es una historia de zombies y al final como les dije al inicio del video en las películas de zombies siempre hay cuatro elementos que nunca fallan el superviviente el paciente cero esta parte de voy a sobrevivir de alguna manera siempre hay un héroe entonces siento que en esa parte pues bueno es una gran película de zombies o perdón una gran serie de zombies lo tiene todo pero ya llega un momento en que se acabe ya ya los hubieran matado entonces creo que esta parte está interesante siento que muchas de las o sea llega a ser tan lento esta parte que dices bueno ya matenlos ¿no? me gusta mucho el papel del ejército en esta serie y lo van a ver sin embargo lo que no me gustó y esto si es un spoiler a leer es cómo actúan los soldados y bueno es lógico si pensamos como soldados cuando van a rescatar a los niños a la escuela o sea no saben sufrí lloré y eso no me gustó no más porque digo que es muy cruel pero bueno o sea creo que tenía que darle un sentido a la historia como para continuar porque si los hubieran rescatado en ese momento simplemente la historia no hubiera seguido y pues ya no tendría sentido ¿no? básicamente eso fue lo que nos gustó y bueno ahora sí llegó el momento del tocómetro de evaluar la serie recuerden que esta calificación se la damos conforme a nuestra experiencia en dramas conforme a las recomendaciones que hemos hecho anteriormente conforme a nuestro gusto personal también o sea no se tomen esto como muy muy personal he visto algunos comentarios de oye les hubieras dado menos o le hubieras dado más porque a mí me encantó pues claro cada quien le va a dar la puntuación que sea no somos root en tomatoes ni mucho menos ¿no? o sea simplemente somos apasionados de los dramas y nos encanta y pues bueno mi calificación para este drama es simplemente 4.5 pastelitos de arroz creo que por la parte predecible lo arruina un poco al final pero honestamente increíble el drama definitivamente se merece el lugar número uno en el top 10 de México en Netflix y bueno ya nos platicarán ustedes qué les pareció porque la verdad es que yo creo que la gran mayoría ya lo vimos y bueno chicos muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Halloween on the Man estamos súper felices de haber regresado vamos a regresar con nuevas secciones por favor en los comentarios también escríbanos qué les gustaría ver por ejemplo en el caso de los dramas de señora ustedes saben que viene un nuevo drama de señoras muchachos que es Cha Cha Hometown que también los vamos a estar reseñando así que ustedes díganos qué otra sección ¿qué otra sección quieren ver dentro de Halloween on the Man dramas para señoras dramas para teenagers musicales otra sección que también podría estar padrísimo que hiciéramos es drama de adulto independiente próximamente también haré uno de adulto independiente y bueno la verdad es que creo que estamos como renovando Halloween on the Man y esperamos que les guste nuestro nuevo contenido 3, 2 y bueno chicos esto fue todo los esperamos en la próxima emisión de Halloween on the Man yo soy Betsy Concentino y nos vemos la próxima chao